Protocolo Básico Preventivo Universidad Nacional de Córdoba Pautas de la Organización Todas las medidas preventivas y de gestión en cada dependencia tienen que ser estudiadas, acordadas e implementadas por un comité de emergencia conformado por la máxima autoridad de esa dependencia o su representante También el asesor o asesora de seguridad y salud ocupacional de la dependencia Este comité analizará y elaborará un plan de acción que debe comprender, al menos acciones de índole técnica y administrativas que implican la confección de instructivos de trabajo seguro, acciones de sensibilización a través de capacitación del personal y difusión de pautas por medios electrónicos y cartelería Los encargados de supervisar las actividades tanto administrativas como académicas de investigación, extensión y de servicios deben planificar de tal manera de realizar el trabajo con la menor dotación de personal posible a fin de minimizar el riesgo de contagio Se debe proveer a los trabajadores de los elementos de protección personal que sean adecuados para el desarrollo de la tarea En los lugares de pública concurrencia se debe gestionar el ingreso de todas las personas de manera de garantizar una distancia de separación mínima de un metro y medio No olvidar que se deben limpiar todas las superficies de trabajo que se encuentren sin suciedad previa con una solución de lavandina o soluciones desinfectantes correspondientes Todos los espacios deben ser ventilados asegurándose renovación de aire y se debe contar con suficientes recipientes de residuos Se deben prever los recursos para que las rutinas de limpieza realizadas por el personal asignado cubran sus necesidades de higienización Contar con dispositivos dispensadores de alcohol en gel o alcohol líquido al 70% para evitar su faltante Tener en cuenta estas medidas es fundamental para preservar el estado de salud de cada persona y contener la propagación de la pandemia COVID-19 ¡Nos vemos ahí!